¿Qué será de mí cuando tus pasos atraviesen el umbral? ¿Qué será de ti cuando me llames y ya no me escuches más? ¿Qué te hará pensar que otros senderos tus pasos tomarán? Miedo aterrador que pase el tiempo y no te puedo limpiar ¿Qué sucederá si otras caricias me recuerdan tu calor? Di, ¿qué sentirás si alguien te dice que ya tengo un nuevo amor? ¿Qué será de mí como he de hacer para poder vivir sin ti? Solo Dios mi amor, solo Dios sabe que será de ti y de mí ¿Qué sucederá si otras caricias me recuerdan tu calor? Di, ¿qué sentirás si alguien te dice que ya tengo un nuevo amor? ¿Qué será de mí como he de hacer para poder vivir sin ti? Solo Dios mi amor, solo Dios sabe que será de ti y de mí ¡Suscríbete al canal!